y avante primer episodio acabó vale y yo sin pagar una mesa de crafteo soy el señor de la mesa de crafteo me hago 50.000 perfecto perfecto muy bien ya tienen diamantes 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 ni que lo llevase contado se me ha roto el pico exactamente en el punto en el que estaba picando para la mesa de crafteo no tengo perfecto no tengo hierro hay comida no está bajando la comida no trabaja aquí ahora sí ahora sí quiero hierro por aquí vale pues tengo aquí tú este pero bueno no hay problema si te hay hierro mejor que tengamos tengo un escudo de más y ya está vale por aquí no hay nada más hacer algo parecido al stream mining solo si hay una cueva cerca si hoy es un zombie obviamente no está haciendo stream mining sino que está yendo a la cueva entonces ahí se podría explicar que picarse es recto quien no lo sepa que es stream mining es eso para quien me esté viendo es picar recto o sea para abajo se puede picar sin problema es una cosa que nada tiene muy clara en los OHF cuando juegan el stream mining es recto lo de la escalera no es efectivamente pues la gente se pregunta ¿pero se puede? ¿no se puede? ¿pero esto recto que es? no es bien claro yo creo que se queda bastante es una cosa bastante clara tengo dos de hierro tengo un sitio de lava me estoy aventurando muchísimo en la mesa testa espérate que va a picar yo aquí cuidado con el stripper 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 no se como se llama stripper no es es strike ¿no? de recto de derecho ¿no? es que pone stripper le pone stripper 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 los strippers cuidado con los strippers que se va a desnudar en medio del OHC en medio en el 0-0 en el 0-0 va a salir cuenca desnudándose y accediendo ya para arriba me está escuchando yo estoy arriba en la superficie alguien me está dando a entender que me está escuchando vale estoy ahora mismo en la superficie en la superficie es de día ¿no? si si reston no vale para la pena pero bueno que no me diga el dios de la preston no no tengo lápiz lazuli bueno peluche peluche si semilla de sandía peluche joder es que nada nada no encuentro ningún diamante nada me voy a meter a la minesart decidido en la que en la minesart no en la minesart no perdón en la en la ravine que se me ha ido la olla hay que meterse hay que meterse hay que meterse pero es que no hay aquí eh que hay aquí vale tengo algo que que vale tengo hierro ¿dónde está el hierro? ¿hay hierro? he cogido un hierro tengo hierro me tengo yo ahora mismo dos de hierro ahora pues lo he cogido y lo he subido ¿tienes cuánto de hierro? dos dos joder pobres 38 38 de hierro 38 de hierro aquí hay lava pero esa es la que está bajando por aquí la voy a tapar necesitaría uno para un pico porque acabo de encontrar oro la voy a tapar pero con algo que tape no con una acabo de encontrar oro acabas de encontrar oro pedazo de rago eso lo dijo ella eso dijo ella vamos a ver si exactamente dos de oro vaya por dios y no lo puedo coger por mi pico de piedra porque no porque no tengo hierro ap hostias mirad que solo era un bloque y no era mucho es que he picado para abajo pero en 35 minutos empieza a pelear hostias que no es tanto rabo yo pensaba que había más rabo y no hay nada no hay nada vaya mierda de rago ¿no? ahora cae un creeper de arriba y nos revienta los dos y morimos y murió y voló y yo volé de él si exactamente y donde estaba yo y donde estaba yo me va a trasladar me va a trasladar si estás en una cueva chula me traslada a tus coordenadas no no te no vengas no te quiero acercar bicho no, no, no si es que no estoy en una cueva es una cueva que me acabo de hacer yo estoy en menos 834 ah pues voy a picar para abajo entonces hago una una bajada por aquí menos 839 capa 22 415 hago una bajada sin hacer el strip team mining de ese si el strip team muchas gracias verás verás tú como pillas ahí la capa de lava va a ser guapo oh más hierro perfecto es que ya vamos necesitando lava vamos necesitando lava lava para hacer para hacer un portal ¿se te da bien hacer portales a unidad? depende sin picar hace la sin picar hace la de la de la de Dios por ahí que no hago uno pero bueno bueno voy a subir voy a subir a lo bestia alopachi si no me esmoño por lo menos a ver si por lo menos puedo coger el oro otros dos de hierro más vale tres cuatro vale vale perfecto bien de hierro el hierro lo tengo yo estoy empezando a escuchar aquí en la ravine debe ser una fiesta la fiesta del pijama está aquí montada vale tengo ocho ocho cinco de hierro voy a hacerme otro fuerte aquí porque si no van a pillar los zombies seguramente lo que no estoy encontrando es carbón no esa es otra otra cueva que estoy escuchando no es la misma oigo un pajero que hay un pajero que no hay un slime que hay un slime coño hay un zombie pequeño y creo que hay un slime escucho un pajero hay una hay cerca unos si tengo una cueva cerca pero es que está llena de amigos es que no quiero ni acercarme pues tengo una manzana para ti ¿no es hierrónico? es de ¿ya tienes oro? vale perfecto 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 muy chulo vale perfecto ya voy relajándome un libro encantado ah muy bien ¿de qué? ¿qué tiene? una habilidad 2 bueno oye es gracioso que no me he hecho todavía me he hecho el escudo pero no me he hecho una una no me he hecho una espada o sea no he necesitado pelearme con nadie todavía salvo con el creeper que me ha intentado frostear antes pues eh tengo tengo 6 vías ¿las cogemos? ¿para? pues nada no no si sabes para qué es dímelo porque yo no sé para qué yo no se me baja no se me baja la vida no me gusta por si se hacemos una una granjita de aldeanos por ahí pues mira de oro voy a hacerme el pico ya de voy a hacerme el pico de de hierro por si acaso encuentro algo yo tengo el pico de hierro también lo que no tengo son antorchas perfecto yo eso es lo primero siempre y uno de piedra por aquí por si acaso joder estoy con más manco si ya soy manco normalmente imagínate ahora que estoy hiperactivo pues como yo compañero se me está cayendo el moquillo ¿estás malo ahí? AFK dos segundos ahora me ha escuchado todo el mundo fuera ni AFK ni nada ya estoy me ha escuchado todo el mundo enorme perfecto ahora si vienes a mis coordenadas que te las digo ahora 844 capa 328 412 hay un cofre 844 si menos 844 perdón si 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 vale voy 412 no voy a hacerlo porque había street mining pero es que es que estoy en 864 o sea estamos al narizo tienes ahí más cosa más interesante el cofre que tiene ¿has dicho? eh oro y oro y hierro vale pero si un cofre que has hecho tú ahora si exactamente vale y le voy a meter también el libro de eh orito orito men orito men perfecto uy perfecto mira dame dame orito men y para gastarlo ya otro orito vale bien o sea hasta bien esta mina hasta bien voy a seguir picando a ver si tengo suerte y cojo algo más vale vale yo voy a seguir picando también a ver si encuentro carbón a ponerme esto depende ponerme esto bien y esto por aquí vale estoy tengo el inventario hecho una mierda si ya ha sido el desordenado normalmente imagínate ahora una fiesta montada en el inventario tremenda cuando me ven mis vídeos a Nauro a Canta dicen es que Dios o sea deben de estarlas pasando muy mal al verme mi inventario normal tío ahí pobrecillos les tengo los tengo todos los baules llenos cuando me pongo a ordenar al día siguiente ya está todo desordenado nada otra vez acabo de llegar a ver roca ahora y otra vez sin nada nada estoy llegando a verlo también y el oro el oro por suerte si pico alrededor no es stream mining ¿no? voy a meter más aquí no las dos manzanas voy a meter las dos manzanas también porque estoy al capa 11 no aquí no encuentro nada voy a bajar por este lateral también puede ser street de calle ahora que lo pienso puede ser street mining de ir haciendo calles que va a ser eso al final no sé ya me ha dejado con la duda ya quiero saber lo que es eso que de por culo la noche que es eso que es el street mining ese y antes son a 15 y tal 12 voy a salir es que no quiero encontrar los sonidos de minecraft que majos ellos como van soy el que peor va de vida sin contar lo que se han muerto también está bueno no esta vez el también un pelín mal éramos 10 y ahora quedamos 3 7 8 quedamos 8 perfecto vale vale a ver si mueve alguno más morir oh diamante perfecto cógelo oh diamante oh diamante voy a hacer la seguridad de que no haya nada más alrededor hace el baile el baile de la victoria oh diamante oh diamante oh diamante oh lava oh muero oh oh solana queda solo ala ala que si que wow 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 4 de diamante 1 2 3 4 5 6 8 de diamante y la antorcha me la he quitado y reston ala ya tenemos el completo ahora encuentro peluche y ya peluche ya mestito no 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 peluche reston y diamante diamantes ala ala que hacemos que se hacía con el diamante las espadas todo pero siempre si estoy de coña el diamante no vale para nada no es como el peluche es totalmente y lo tiro y lo tiro lo tiro a la lava el diamante no vale para nada vale diamante diamantito en el hay que pensar en el si hay si encuentras un lago de lava dímelo o si decía tengo yo uno pues que estamos de día de noche creo que creo que tenemos el equipo completo no 35 no hace una ¿cuántos tienes de hierro? ahora mismo 6 y 2 8 tengo para el del el del peto para el del peto para el del peto tienes ahora tengo el hierro puede ser puede ser que al entrar al nether no tengáis portal de vuelta perfecto funciona me lo compro si ya si avisáis os doy osiriana vale ok pero ya tenemos que irnos pensando en algo otra mesa de crafteo joder tengo un hecho más mesa de crafteo pues ahora 8 de hierro y 2 de ¿cómo se dice esto? y 2 de yo voy a ver si me hago algo del una cabecita el peto por ejemplo y no sé qué es lo que más da 22 si es que puede ser que tenga hasta para hacer pero claro es que si quiero repartirlo contigo si tú no tienes nada no pinto yo nada poniéndome entero de hierro la verdad tengo otros dos tengo otros dos más no pasa nada si uno de si sobrevives tú sobrevives tú no pero aquí no sé aquí hay una cuestión sobre intentar sobrevives los dos simplemente porque uno solo no es o sea si bien yo solo pierdo ya te lo digo o sea esa es la confianza que tengo en estar yo solo ¿tienes lava? ¿tienes para joder vaya fiesta de aquí montada ¿tienes ya para hacer el mechero? el mechero no no tengo flint ¿qué se llama? pero lava sí ¿no? lava sí grava grava no entendí lava digo no es que estoy aquí con una y no me sale vaya fiesta de aquí montada aquí al lado tengo una fiesta montada pues tengo ahora mismo cuatro de hierro más no es acercarme a ver que encuentro pero es que si me acerco me matan ya te lo digo bueno pues ya tenemos hilo vale 30 30 esto me vale para es que me la hago entera ¿no? pero es que no quiero hacerme la entera bien hazte la entera lo que yo lo que yo tarde yo estoy haciendo ahí expansión vale bueno expansión yo lo yo lo he llamado hacer un caminito un caminito me faltan los pantalones alrededor vale pantalones tengo la armadura completa de hierro yo de momento no yo tengo 11 de hierro hace mucho la espada de hierro hay mucha diferencia un poco pero si hace más daño pues si no se nota mucha diferencia es un poco absurdo pero si se nota no no pero si se nota me cago en sus muelas me cago en me cago en la he armado no 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 me he caído he abierto y me las he encontrado y me ha entrado el pequeño me ha entrado el pequeño me cago en sus muelas joder hay que tensióncita no 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 busco no hay mucho hay mucha fiesta y es de noche joder nada salgo por otra parte hostias que tensióncita dios me están tiritando las piernas más hierro joder algo bueno no me ha quitado mucha no me ha quitado mucha vida no me ha quitado o sea me ha quitado un corazón creo ya estaba mal hostias hostias tenemos a a a a a un corazón a medio corazón ¿no? medio corazón o sea lago de lava compañero otro pues ahí me voy a ir contigo cuando salga de día para allá que voy y no sé si ya o sea no ir para allá pero sí subir para arriba hacer un para arriba y donde salga a ver ¿dónde estás tú? me has dicho en la coordenada espérate te lo digo ahora voy a ir expandiendo por aquí un poco no sé si subirán o sea ya me van a encerrar porque ya me están dando un canguelo tremendo parece que sí yo tengo todas las cosas sí me he llevado a ver dime cuáles de las ah perfecto ya te lo he oído 22413 capa 5 lo he oído no sé lo heo me 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 heo